Aún para nosotros era una extraña enfermedad, no había nada que hacer. Desde luego, a mi hermano y a mí nos entusiasmó el drama. Provenían de nuestro tío de 20 años, muy elegante y presumido. Te aseguro, desearía vivir siempre contigo para vigilar a tus hijos. ¡Tú! No, yo soy el que te va a tirar. Nunca te debiste de meter conmigo. ¡Gracias!